Vamos hasta la cancha del Estadio Azteca, Alfredo González, adelante, ¿qué ha pasado en las reacciones con este Cruz Azul que se ilusiona con la liguilla? Muchas gracias Luis, pues sí, es la realidad, hay que decir que Cruz Azul ha ganado su segundo partido consecutivo en la cancha del Azteca. Le ganó a Querétaro y después le está ganando al equipo de Mazatlán. El equipo del Potro Gutiérrez pues prácticamente ha ganado siete de los últimos doce puntos posibles. Entonces podemos decir que la gestión del Potro Gutiérrez ha sido un poco más de la medianía, de lo que se esperaba por lo menos de este técnico mexicano que llegó a Cruz Azul. Después de ese catastrófico siete por cero de las Águilas de la América frente a Cruz Azul. Sorprendió, sí, el Potro por poner a Jaiber por la banda de la izquierda, de pronto Funes Mori y Rafael Guerrero en la central, los dos centrales. Y por derecha, atención, estaba Rodrigo Huesca, futbolista que puede jugar como extremo, puede jugar como volante, inclusive como delantero. Y lo habilitó como lateral por derecha y lo hizo bastante bien. Lo negativo, evidentemente, es que a la hora que entraron Rafael Baca y el Cata Domínguez, la verdad es que un abucheo tremendo, la afición estaba enojada. A pesar que el equipo iba ganando dos por cero, la verdad es que sí estaban muy molestos, estaban enojados. Inclusive en una jugada en donde el Cata Domínguez va a rematar, casi mete gol y la gente abucheó en ese momento. Entonces, la verdad es que la gente se comportó un poco mal con los futbolistas de Cruz Azul, pero también entendemos la situación. A pesar que todavía ya ganaron, más bien que ya ganaron siete puntos de los últimos doce, la gente no está contenta. Acabuchearon de pronto al equipo de Cruz Azul. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver ahora el cierre que le toca a Cruz Azul, Javier, porque creo que es precisamente ese el que puede indicarle a la máquina si está para ilusionarse, para clasificar lugar 10-11 de la tabla, dar el batacazo, meterse a cuartos y por ahí, ¿por qué no? No, encontrarse la América y cobrarse el 7-0, ¿no? Sí, luce para Cruz Azul este quizá era el partido más a modo del cierre de torneo. Le falta medirse a León, a Pumas y a Chivas, en lo que sin duda son dos partidos importantes con los que cierra la máquina. Así que estos tres puntos son de oro para Cruz Azul y a pesar de esto sigue fuera de puestos de repechaje. Está un punto ahí de la zona que le da todavía una clasificación al repechaje. Vamos a ver si el Potro Gutiérrez puede seguir levantando este equipo, pero a pesar de que califica la liguía, me parece que no está para grandes cosas este Cruz Azul. Sí, en cuanto a ello, Alfredo, ¿qué vislumbras, qué es lo que ves para el cierre de campaña para Cruz Azul? ¿Realmente le convendrá meterse a la liguilla en esas condiciones que yo mencionaba? Porque al final del día, si clasificas y vuelves a alimentar esa ilusión y por ahí te toca un Monterrey, un América, un Tigres, puedes tener la oportunidad de resarcir lo que ha pasado en el torneo, pero también de condenar aún más este torneo que ha sido tan malo e irregular para el equipo. Y es que lo que comentaba, o sea, ganaron siete de los últimos doce, pero la verdad es que Cruz Azul no está jugando bien. Hoy prácticamente tuvieron la de Carneiro en el primer tiempo y después el penal. Nada más. En el segundo tiempo de pronto un balón filtrado de Vaca, que Morales no pudo capitalizar de buena forma, pero nada más. Cruz Azul no juega nada, no juega prácticamente bien. Es un equipo gris, es un equipo sin tanta alma, sin tanto orden. De pronto sí no le han hecho tantos goles, pero en los últimos partidos, digamos, después del partido contra América, evidentemente. Pero aquí en la cancha del Azteca, pues le han tocado equipos, digamos, de rango menor, como Querétaro, como Mazatlán. Hoy era una de las oportunidades claves para que el equipo de Cruz Azul revirtiera esa situación del goleo, para que se pudieran meter en los lugares, digamos, de repechaje. Pero no aprovecharon, se quedó con uno menos Mazatlán desde el primer tiempo y no aprovechó el equipo de Cruz Azul. Entonces llegan a 15 puntos, todavía no están en zona de repechaje, pero sí, el calendario sí es Pumas, pero al final también tienen a Chivas, un equipo de Guadalajara que ha crecido, que de la mano de cadena ha sido fundamental en este torneo, creo que han ido a la alza. Entonces creo que a Cruz Azul no sé si le vaya a alcanzar. Y si le alcanza, la verdad es que sería como un espejismo, porque entrar al repechaje en estas circunstancias y en una crisis así, pues podría ilusionar y saldría peor en el tema con la afición. Pues sí, vamos a ver qué sucede. Las formas importarán muchísimo, sobre todo de cómo termine su fase regular y saber a qué puede aspirar, porque puedes quedar eliminado, pero al final las formas creo que son las que al aficionado se le quedan y sobre todo si nos vamos a la memoria a corto plazo y ese partido ante América, pues vaya que sigue doliendo y en serio con Cruz Azul. Vamos a ver cómo termina dándose el tema de la fase final del torneo y en este caso si pueden llegar a la liguilla para el equipo de Raúl El Potro Gutiérrez. Alfredo, gracias, buen trabajo, nos vemos por acá el próximo domingo. Perfecto, les mando un fuerte abrazo desde el Estadio Azteca y espero que la próxima semana ya tengamos buenas noticias de nuestros equipos, por lo menos, ¿no? Sí, digo, al final del día usted tiene ventaja, juega con dos, es más fácil poder llegar a algo de entrada. Se viste elegante, azul crema usted, en un día histórico para el equipo de Fernando Ortiz.